Hoy nos entramos de una situación muy delicada por la cual atraviesa la colega periodista quien en su momento fue presentadora de una red televisiva del país ahora funge como gerente de marketing de una empresa aérea denuncia a través de las redes sociales y pide ayuda a las autoridades pues su padre falleció el día domingo y hasta la fecha no le permiten ver a su padre ni a ella, a sus hermanos y peor a su madre. Veamos por favor. Hemos movido, soy Beatriz Valdivieso Cuellas, ya no este video realmente desesperada mi padre ha muerto el domingo y no me permiten verlo, no sé de qué murió hemos movido cielo, mar y tierra para encontrar su cadáver, está en una casa aquí en La Paz bajo la tuición de Alejandro Barremechea Murillo que no nos permite ingresar a verlo no le han hecho una autopsia de ley, no sabemos de qué murió, hago este video porque no sé si lo van a cremar o lo van a enterrar yo le pido al comandante de la policía, al alcalde aquí en La Paz, al gobernador, al presidente, no sé yo soy una mujer que quiere ver a su padre muerto y no se lo permiten me han dado mucha información de que lo van a enterrar a las 4 de la tarde pero en los cementerios nos dicen que no hay nada mi padre ha dado mucho por este país él no merece irse sin que nosotros, sus hijos y su esposa le demos el último adiós por favor, yo apelo a la justicia de este país para que me dé la posibilidad de despedirme de mi padre muerto y que nos permitan hacerle una autopsia para saber por qué murió reitero que me dé la posibilidad de despedirme de mi padre muerto